El guante Valor 199, como todos sabéis, es un guante pensado para satisfacer las demandas de los porteros más clásicos. Sin embargo, en este caso también hemos decidido darle un toque de color distinto para que los porteros más arriesgados o más atrevidos también os llame la atención probar el guante Valor. Este modelo recibe el nombre de Valor 199 Carioca, debido a que los colores que hemos escogido es el amarillo combinado con el verde que recuerdan a los colores de la bandera de Brasil. ¿Por qué decimos que es un guante clásico o que le va a gustar a los porteros más clásicos? Pues principalmente porque en el dorso nos encontramos con una plancha de látex natural que tiene un grosor medio. Es decir, no es ni demasiado grueso, de tal manera que armaría mucho el guante, ni demasiado finito que nos haría un guante demasiado técnico, demasiado ligero. El látex es el látex natural, como he dicho, un grosor medio y lo completamos con un cuerpo de neopreno. En este caso hemos escogido el neopreno porque al ser un guante Valor lleva este tradicional corte curvado en la zona del dorso que pretende que estos cuatro dedos formen un solo bloque y nos encontramos con demasiada zona libre, que si utilizábamos simplemente textil quedaría el guante demasiado ligero. Por eso consideramos que el neopreno es el material que mejor va a armar el guante para darle esa sensación de guante neutro que estamos buscando. Si pasamos a hablar de la palma, en este caso nos encontramos con una palma gigagrip, que como sabéis es la palma de máxima adherencia de la marca Soloporteros. Presenta una peculiaridad y es que tiene el corte de los dedos, la zona de la yema de los dedos angular. Si os dais cuenta, acaban en ángulo en vez de acabar redondeado, como acaba normalmente el resto de guantes. ¿Cuál es el motivo de esta elección? Pues se trata de crear una superficie uniforme a la hora de hacer un blocaje. Cuando hacemos un blocaje tenemos los dedos completamente separados, dos juntos y los demás separados y queremos que la superficie sea uniforme, de tal manera que el balón no se encuentre con irregularidades. Otra característica del guante valor, además del corte circular que hemos hablado del látex del dorso, es la envoltura del pulgar. Normalmente casi todos los pulgares tienen el dedal envolviendo por arriba. Sin embargo, desde el primer valor hemos descubierto que la sensación de que la palma continúe por debajo del pulgar y envuelva hasta arriba, crea una sensación muy característica que aporta la sensación de guante valor. De los que habéis probado el primer valor 99, a este os encontraréis con la misma sensación. Para acabar la vara de la palma, también nos encontramos que la misma continuidad que tiene debajo del pulgar la tiene también hacia el dorso por la zona exterior. Con esto conseguimos que quizás esta zona que quedaba demasiado espacio no era demasiado anatómico, la palma envuelve el guante hasta llegar al dorso y apenas nos encontramos con espacio entre nuestra mano y la palma del guante o el dorso del guante. Un aspecto importante en cualquier guante es aumentar la duración, sobre todo cuando es un guante de gama alta. Nos dimos cuenta que se producían muchas roturas en la unión entre el dedo pulgar y el dedo índice. Esta es una zona que soporta mucha tensión al hacer cualquier bloqueo o cualquier movimiento y hemos decidido introducir un pequeño corte con un componente elástico en el medio que va a provocar que esto se absorba todas las tensiones y alarguemos considerablemente la vida útil del guante. Para el cierre hemos escogido también máximo clasicismo. Una muñequera elástica con un tirador de ayuda y dos fijaciones de velcro que terminan con una tirada justa.